Tres más dos, tengo tres, le sumo dos, tengo tres, y dos, ¡buah! ¡Son cinco! Cinco. Y ahora siete más cuatro. Siete más... Oye, Masao, ¿me puedes dejar cuatro dedos? No me líes. Tranquilo, te los devolveré limpios. Vamos, niños, tenéis que contar solitos. Pero es que no me llegan los dedos. Úsalos de los pies si es necesario. ¡Ah, claro! Siete y cuatro, son once. On, c. Y ahora, diez más once. Diez más once. ¡Señor, ahora se ha... Ya sé, diez y once son veintiuno. ¡Pero bueno! ¡No! ¡Eh! Gracias.